Cuphead llega a Switch, Cuphead llega a Switch, no hay noticias más importantes que estas, yo soy Tierra y esto es... Barcade, déjenme. Un boost. ¡Boost! Comenzamos con las noticias del día de hoy acerca de Konami y es que, bueno, son buenas y son malas, ahorita les voy a decir por qué malas, pero pues cumplen 50 años. Y es que el día de ayer, con motivo de este aniversario, anunciaron que van a sacar varias colecciones con, pues, títulos clásicos de la marca y, pues, la buena noticia es que van a sacar juegos, la mala noticia es que son todos en formato digital. La primera colección llegará el próximo 18 de abril a un precio de 20 dólares a todas las plataformas, sea Play 4, Xbox One, Switch, PC, a través de Steam y será de puros clásicos de arcades de Konami, pues, de los años 80s, 90s. Entre los títulos que tenemos en esta colección de arcades, pues, está Gradius, está Thundercross, está Twinbee y otros 5 títulos más que, pues, seguramente si a ustedes les tocó la época clásica o dorada de los arcades, disfrutaron mucho echándole monedas o fichas o lo que hayan jugado. Además de todos estos juegos, también incluye algo conocido como un e-book, o sea, ya, e-book, Manolo, existen los e-books, como los e-sports. ¿Tiene que ver con los e-books? Son los primos de los e-books. Bueno, de los e-books, resulta que trae ahí unas entrevistas y que datos especiales de los juegos, arte, ilustraciones, todo en digital. Qué bueno, ¿verdad? Un libro de... En cuanto a la colección de Castlevania, esta llegará en verano de este año. Por ahora solo han presentado cuatro títulos que son Castlevania 1 y 3 que salieron en el FAMI como en el NES. Castlevania 2 de Game Boy, que es muy raro que un juego de Game Boy vaya a llegar a Xbox One y PlayStation 4. Y también está Super Castlevania, que pues obviamente Super es de Super Nintendo. Los otros cuatro juegos no han sido confirmados, yo tengo la esperanza de... Esperanza, eh. La esperanza de que llegue Rondo Blood, Symphony of the Night, de Game Boy Advance, puede que sí, los de... No, o tal vez, no lo sé. Ojalá no lleguen los de 3DS, no, no lleguen esos, el de Wii. La otra colección de títulos será obviamente de Contra, porque pues a todos nos gusta Contra y va a llegar Contra de 1987, que salió en las arcades. Super Contra, que también salió en arcades. Luego está Super C, Super C, que llegó en el NES o en el Famicom. Y por último está Contra 3 de Alien Wars. Ya veremos qué tal le va Konami con estas colecciones de títulos. Qué bueno que lo saquen, o sea, que se puedan seguir jugando. Lo malo es que nos da miedo que sean digitales y que hagan mal los ports y que queden horribles. En noticias de juegos de anime, por fin, por fin, tenemos fecha para el juego de Kill la Kill de Arc System Works. Este título de peleas, arena, 3D, no, no sé, o sea, que sea de Arc System Works no quiere decir que vaya a ser en 2D como Dragon Ball FighterZ, sí. Pero pues, este Kill la Kill está chido, encueradas y pelean y les rebota todo. Este juego llegará el próximo 26 de julio a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y pues ya, esa es la noticia. Y los japoneses nos chingaron y ahorita les cuento por qué. Mientras que en América, pues no hay detalles de cómo va a llegar. Ni siquiera han dicho si va a llegar físico o solamente digital. En Japón anunciaron edición especial que trae un libro de arte y trae soundtrack y trae no sé qué tantas cosas que yo quiero. Y me late que va a terminar importando la versión japonesa de lujo porque pues me gusta mucho Kill la Kill. La Folky también le gusta, regálenle a Folky la edición de colección. Manolo. En más noticias de juegos de Arc System Works, el día de hoy ya se había medio confirmado, pero pues ya por fin anunciaron de manera oficial en las redes sociales de Bandai Namco la llegada de Goku Chiquito o Goku, el Dragon Ball GT a Dragon Ball FighterZ. Este personaje pues ya era, más bien, ya lo habían como opticiado o más bien como que ya medio se había filtrado cuando hicieron el datamineo del juego. Luego también muchos lo pedían que Goku Chiquito. La semana pasada, durante el fin de semana, se confirmó en la revista B-Jump que iba a ser este personaje, pero ya hoy por fin vimos de manera oficial las imágenes. Pues podemos ver que Goku usa, pues el Báculo Sagrado. Tiene también ahí creo que la transformación de Saiyajin 3, pero solo como su poder final. La de Saiyajin 4 no viene, entonces ya decepcionense por eso. El chiste es que es el quinto personaje del Season Pass 2 de Dragon Ball FighterZ. Por ahora ya presentaron a Videl. Bueno, ya está disponible Videl, está Jiren, está también anunciado Broly de la peli, está también Gogeta de Super Saiyajin Azul. Ahorita está Goku Chiquito. ¿Quién más llega? Yo digo que llega, puede ser que sea Goku Saiyajin 4 para que ahora sí ya haya como mil Gokus dentro del juego. O tal vez puede ser Baby. Ya que van a entrar a la GT, pues puede ser Baby, Baby Vegeta. Pueden ser los dragones de Dragon Ball GT del final. Trunks joven. No, o Pan. O quién sabe. Ahí quién sabe. O Super 17 puede ser. Por ahora pues habrá que esperar algún anuncio oficial que seguramente será durante un torneo. O estas cosas de que nos gustan ahí de los torneos y todos los torneos y los torneos. Porque el torneo, Manolo, como el de... Más, vi más torneos. Por ejemplo, torneo. En el torneo de Tetris vamos a presentar más torneos. O quién sabe, tal vez hay un torneo de otra cosa, Manolo. Puede ser de con galletas. De algo. ¿Qué noticias de SEGA? Pues apartando el drama que tuvieron con Judge Ice, como se le conoce en Japón, o Judgment, por el actor este que se metía ahí los polvos y todas estas cosas. Tenemos buenas noticias acerca de Yakuza, del mismo estudio, porque el día de hoy reconfirmaron que sí están trabajando de un título nuevo para PlayStation 4. Decimos reconfirmar porque durante 2017, pues dijeron que sí, el estudio estaba trabajando en una entrega de Yakuza. Pero de ahí ya no dijeron nada más y fue Judgment y Judgment. Chiste es que el día de hoy, pues anunciaron que ya están haciendo el casting para la muchacha. Que va a ser como la, no coprotagonista, pero va a ser de los personajes principales dentro del juego. Este nuevo título de Yakuza que va a tener de protagonista al mismo brother que vimos en los títulos de... Va a ser en el título de móviles y seguramente... Jorge Díaz dice que es como Crazy Taxi de Yakuza, porque creo que este personaje maneja un taxi. Pero que sí va a cruzar con el universo principal de Yakuza. Más bien todo es principal, pero van a salir unos personajes de las entregas anteriores. Yo mientras sigo esperando a que salga Kawamas 3, 4 y 5 en América, porque creo que en Japón ya salieron y aquí no. O sea, aquí tenemos 0, Kawami 1, Kawami 2 y el 6. Hay que jugar todos, 3, 4 y 5. Si a ustedes les gusta todo esto muy japonés y de Yakuza y de ir a un arcade y de ir a ver muchachas, porque puedes ir a ver muchachas en el juego. ¡Vamos! Yakuza es para ustedes. ¿Qué noticias de Nintendo? Pues seguramente ustedes estuvieron pendientes durante la mañana del Indie Showcase. Este pues como... No es direct, pero es un como stream donde presentan los títulos indie que llegarán próximamente a Nintendo Switch. Y realmente tuvimos grandes noticias. La primera y más importante es que anunciaron Cadence of Hyrule. Y sí, Hyrule suena a Zelda. Y es básicamente un juego hecho por los creadores de Crypt of the Necromancer, pero con temática de Zelda. Pero mezclan como las mecánicas de... pues como Links a Link to the Past con Crypt of the Necromancer. Y sale la protagonista de este título y también salen Zelda y Link. Como en un estilo visual medio caricaturesco, que se ve chido y... y ya. Ahorita les digo más cosas. Este título de los creadores de Crypt of the Necromancer llegará durante la primavera. O sea, ¿ya? Pues ¿cuándo empieza la primavera? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Mañana? O sea, mañana es el equinoccio. Solo quería decir... Equinoccio. ¿Equinoccio es con X o con doble C? Doble C. Con doble C. Equinoc. Equinoccio. Equinoccio. Equinoccio como la pizza. Pero el chiste es que llegará durante primavera de este año. Yo, pues, la verdad, sí quiero probar cómo es la visión que le da un estudio más independiente a The Legend of Zelda. Y con estas mecánicas de Necrodancer. Seguramente estará chido. Y también nos late que es el juego que se había dicho... Porque habían dicho que se filtró por ahí. Que iba a haber dos títulos de Zelda durante este año. Y ahí me late que este es uno. Es el más chiquito. Y el otro es Link's Awakening. Que, pues, ya todo el mundo sabe que existe, ¿verdad? Pasando a más noticias de este Nindie Showcase. Obviamente la más importante fue... Que Cuphead llegará a Nintendo Switch. Y ya no le falta nada. Menos un mes. Menos de un mes. Nada. 18 de abril. De hecho, en este momento, si ustedes saben la eShop de Nintendo. Ya pueden preordenar el juego. Y ser felices. Y esperar al 18 de abril para jugar Cuphead. Cuphead en su consola. Pueden jugar en portátil. En la tele. Con los Joy-Con. Ya era un secreto a voces de toda esta información que se ha estado filtrando de Xbox y Nintendo. Que ya son novios y que se van a prestar cosas. El chiste es que Cuphead llega pronto. Y también, pues, hay noticias. Si ustedes lo tienen en Xbox o en PC. Pues va a llegar junto con una actualización del juego que ahorita les cuento que trae. Sí. Estudio MDHR confirmó que ese mismo día llegará una actualización. Donde dicen que le metieron mano a las animaciones. Vas a poder usar a Mochman como el Player One. O sea, antes solo podía ser el 2. Este, le metieron así al polvito. O a los fondos que salen ahí en el juego. Les metieron animaciones nuevas. Hay nuevas animaciones. Intros de batalla para Cuphead y Mochman. Y seguramente va a traer algunos buxillos. Que tenía. Bueno, no buxillos. Los errores que le fue encontrando la banda. Yo en el trailer noté que sí había algunas diferencias ahí. Con los poderes. Como que les metieron nuevas animaciones. La neta, qué chido. Que este estudio siga le metiendo. Pero, ¿dónde está el DLC? Que anunciaron en E3. Ahí con la conferencia Xbox. Donde sale la otra persona. O sea, ya. Métanle ahí velocidad. Lo único que pedimos nosotros. Es que ojalá un día salga una versión física. De Cuphead. Y pues puede ser que salga un cartuchito. O algo así. Ya solo para rellenar más esta nota. Entre los anuncios más importantes que hubo en este Nindie Showcase. Pues también hubo que va a salir. Ya. Ya está la secuela de Blaster Master Zero. También. Mira, lo voy a leer. Anunciaron. Katana Zero. El juego de Stranger Things 3. Que, de hecho, hoy también salió el trailer de la tercera temporada. Que se ve increíble. También por ahí. El nuevo juego Double Fine. Que se llama Wrath. Que va a publicar Bandai Namco. Está rarísimo esta combinación. Y más indies que llegarán pronto a la consola de Nintendo. Qué chido. Por Nintendo y por todos. En noticias rapidísimas de Disney. Pues resulta y dicen que Lucasfilm Games no está muerto. Y solo andaba de parranda. Varios usuarios en redes. Y también han encontrado ahí en internet. Que en varias bolsas de trabajo están buscando gente. En puestos bastante importantes para este estudio. De hecho, también en el famoso LinkedIn. ¿Cómo se dice, Manolo? LinkedIn. El LinkedIn. Resulta. LinkedIn. Ahí está buscando, pues, que de todo para revivir este estudio. Unos dicen que puede ser porque Disney se hartó del, pues, maltrato. No, no es tan maltrato. Pero de lo que ha pasado con EA. Y, pues, ya mejor ellos dedicarse a hacer sus propios juegos. ¿Quién sabe? El chiste es que Lucasfilm Games, pues, es un estudio que tiene mucha historia. Desde hace muchísimo tiempo. Que murió cuando Disney compró todos los derechos de Lucas. Ahí, en el 2013. ¿Qué hubo, Lucas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? El Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas. Lo compró Disney. Porque, pues, es de Lucas, ¿no? Es de George. Sí. George Lucas, versículo 4. Apóstolo. ¿Cómo es? No, pero como dicen, versículo, versículo. Ah, versículo. Versículo, episodio 4. Ya veremos en qué termina todo esto. Ahorita está muy de moda hablar de Disney. Porque también, pues, ya tiene, ya es dueño de todo. Así, compró toda la 20th Century Fox. Y, pues, ya es dueño de Alien. Y de Terminator, creo que también. De tus nalgas. De mis nalgas, de los Simpsons, de Futurama, de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos, de todo. O sea, de hecho, todo el catálogo de pelis. De hecho, hay un dato curioso hablando de Star Wars. Episodio 4 seguía apareciendo con las fanfarras de la 20th Century Fox. Porque ellos fueron, como no los primeros dueños, pero los primeros que ahí estuvieron moviendo la peli. Y, pues, ya ahora Disney, así, mira. Venid a mí. Venid a mí. Y les hizo... ¿No crees que tu tío Walt algún día se imaginó tanto acaparamiento? No, yo creo que Walt solo quería hacer felices a las personas. Y pasear a sus nietos en tren. Y tener un bigotito. Y para cerrar, el día de hoy tenemos también noticias de Quantic Dream. Y es que después de que NetEase les metió un chingo de lana y los compró, dijeron que querían expandir las franquicias de este estudio a nuevas plataformas. Y ya hubo el primer anuncio. El día de hoy se confirmó que Heavy Rain Detroit y también el juego de Ellen Page, que se me acaba de olvidar, Beyond, de Beyond, van a estar disponibles a través de la Epic Store durante un año. O sea, van a ser exclusivos de PC en esta plataforma durante un año. Después seguramente salen en Steam. Y es que a muchos nos sorprende que unos juegos que, básicamente, PlayStation les hizo publicidad, promoción y todo. Y que incluso yo creo que hubo lana de PlayStation ahí. Pues yo creo que no era rentable el negocio y por eso Quantic Dream se fue. El chiste es que los que no han podido jugar nunca estos juegos ya pueden hacerlo o lo van a poder hacer pronto en su PC a través de la tienda de Epic, que también parece que está dominando al mundo como Disney. Y bueno, amigos de Barcade BG, el día de hoy tuvimos muchas noticias interesantes. Espero que las hayan disfrutado. Chequen todo el contenido del canal Podcast, que estuvo hace ratito, donde comentamos todo acerca de esto de Disney. Y de la Fox y de que Nintendo y los indies y Google dominando al mundo también con Stevia o Stadia o como chingado se llame. Yo soy Tierra. No olviden checar todo el contenido. Tenemos muchos gameplays. Sekiro también estuvo en la mañana. Mañana hay reseña de Sekiro también, según yo. Y pues todo, todo lo que está aquí en el mejor canal de videojuegos. Y ya, me va a despedir, Manolo. No te despidas, quédate para siempre. Me va a quedar así para siempre. Sayy. Sayy. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.